San Juan de Alacant, cuna del Fondillón, ha entrado a formar parte de la ruta del vino de Alicante. El municipio es el primero de la Alacantí en entrar en esta selecta red hasta ahora presente en el Vinalopó y en la Marina Alta. Con la incorporación del municipio de San Juan de Alicante se nos une la Alacantí, territorio con una historia vinculada al vino y que se convierte en un nexo de unión. Historia de la localidad sanjuanera, cuyo vino llegó a conquistar a la burguesía francesa del siglo XV. El vino que salía de aquí no solamente era el monastrel, el mosto de monastrel. Aquí había un vino que nació en las casas de los aparceros y que al final acabó conquistando cortes, por ejemplo, de Luis XIV en Francia, que era el Fondillón, el Fondillón, el vino de Alicante. Gracias a esta inclusión se promociona la imagen de la localidad en el turismo enológico. Promoción del destino. La ruta del vino de Alicante tiene un papel importante en la cohesión territorial y del tejido empresarial a la hora de compartir esfuerzo y conocimiento. Y es que cada turista que visita las localidades de la ruta del vino realiza un gasto de 390 euros por persona. Gracias.